bueno primero que nada gracias por la invitación nosotros tenemos aproximadamente ya seis años con el nombre de la empresa comenzamos un año antes pero de manera independiente muy pequeña y bueno de comenzamos comenzó mi mamá que es la creadora de todo esto primeramente ya tiene llevado dos años ya después de dos años ella comenzar yo me uno con ella y creamos como que una línea más definida ella vendía diseñaba su ropa de dama ahorita estamos diseñando ropa de dama juvenil y bueno y tenemos muchísimos modelos hemos crecido poquito a poco la cosa no ha sido tan fácil pero más ha podido nuestra perseverancia este hemos estado ahí en todas las buenas y las malas y ahorita muy contenta estar aquí en esta invitación porque ya es segunda vez y la primera experiencia fue buenísima este nos dimos a conocer un poquito más como marca nos gustó dar a representar de que nuestra marca no sólo es juvenil sino que es de dama es una ropa muy cómoda muy jovial y a la vez casual diferente y bueno muy linda trayéndole lo mejor para ustedes para las chicas bueno nos inspiramos con ropa muy de moda lo que está en tendencia la ropa chip la ropa que viene de afuera vemos lo que está actual y bueno la transformamos hacemos a un estilo propio a un estilo crequense y bueno se lo traemos aquí a las chicas y a las mujeres de toda edad ya que trabajamos con telas muy sutiles de estirarse y se adaptan a varias tallas y bueno nos inspiramos en eso en traerle lo mejor y lo de la moda a las chicas viene más cargada de colores porque trabajamos con una línea de colores muy bonitos no sólo tonos serios sino los tonos que están ahorita en tendencia nos adaptamos a la exigencia de las chicas por ejemplo ahorita estaban de moda los colores generales los colores llamativos y entonces van a ver un poquito de eso en la pasarela bueno traemos el doble de ropa más cosas cosas más lindas venimos con una mejor actitud y más seguros de todo ya que la gente aprecia el trabajo que uno hace lo ve este opina entonces ya no estamos ahí escondidos sino que ya nos estamos dando a conocer y eso de verdad que nos llena bastante de que la gente de repente vean a pasar el aire y que linda esa ropa de crequense entonces eso nos llena bastante que la gente valore nuestro trabajo le guste y bueno éste lo puedo obtener de manera fácil como te explico bueno nos pueden conseguir en instagram como arroba crequense 1 ahí están los números de whatsapp también podemos atenderlos por whatsapp por dm y también somos tiendas físicas en la hollada y pueden tener más detallitos de dirección en instagram y y Gracias por ver el video.